Hola, hola a todos chicos, esta es una nueva serie que va a haber en el canal, es de Roblox, Mi Tycoon Este primer episodio va a durar poquito, entonces, solo les quería mostrar que ya estoy empezando a ser Mi Tycoon Wow, Mi Tycoon, y les quería decir otra cosa Que, si les dan mucho apoyo, oh, me han matado, me han matado, y solo les quería decir eso Muchas gracias, a todos, el Tycoon que tengo es del hombre araña, después vamos a matar a ese tipo Si chicos, pues, muchas gracias